¿Qué pasa con el resultado? Es el triunfo, podemos mejorar en muchos aspectos, somos muy autocríticos y obviamente necesitamos elevar y mejorar en muchos aspectos, tanto en defensa como en ataque. Entonces necesitamos seguir trabajando, seguir insistiendo en lo que hemos trabajado durante toda la semana, durante todo el torneo para todavía afinar más detalles y ser un mejor equipo en lo colectivo. Bueno, también con todo el planteamiento del equipo rival, me parece, con una línea de cinco, cuatro volantes y solo una punta y eso lo complica un poco más. Digo, nos obliga a tener más variantes, a tener que circular más rápido el balón, a atacar por bandas, con centros que creo que estuvimos insistentes en esta parte. Algunos los logramos conectar, desafortunadamente no llevamos en dirección de portería, pero sí, eso lo hizo un poquito más complicado el trámite del partido y en cuanto a opciones de llegada y de generación de llegadas. Obviamente quisimos meter más goles, quisimos insistir en este partido, especialmente en el segundo tipo, cuando logramos meter el gol de táctica fija con Licha. Me parece que el equipo logró hacerlo lo complicado que era meterle gol a este equipo que estaba bien posicionado, bien plantado dentro de la cancha, que no nos regaló prácticamente ningún espacio. Estaban esperando todas en su medio campo y bueno, eso hace que nosotros tengamos que tener más variantes a la hora de pisar el área de atacar, tanto para atacar por los costados como para atacar por el centro. Y bueno, te digo que tratamos de insistir, pero bueno, ellos hicieron su planteamiento, no nos regalaron nada, vinieron prácticamente a tratar de desesperarnos, de jugar con nuestra desesperación. Pero bueno, lo bueno es que logramos concretar esa opción de Licha, tuvimos un par de llegadas más que pudimos haber concretado, no se nos lograron, pero bueno, tenemos que ser pacientes y ser más inteligentes a la hora de saber atacar y de poder generar más opciones al frente. No me preocupa, me preocuparía que no generáramos, necesitamos ser más contundentes, necesitamos todavía insistir en esa parte, trabajarla más, pero bueno, el equipo va bien y bueno, a lo mejor te refieres en cuanto a altibajos de tratar de meter goles, no siempre se puede ganar con goleada, no siempre se va a ganar por varios goles, el chiste obviamente es ganar, siempre se intenta o se tiene la idea de poder ganar con una mejor diferencia, pero a final de cuentas siempre un triunfo es un triunfo, entonces en esta ocasión nos tocó ganar por una anotación, y bueno, que es mucho mejor ganar por un gol a perder o empatar, entonces en ese sentido creo que me quedo tranquilo, obviamente más no satisfecho, porque si quiero que el equipo todavía tenga más opciones y que anote más goles, te comento, a veces se puede y a veces no, pero bueno, siempre es mejor corregir ganando, aunque sea por un gol como en esta ocasión. El equipo hoy hizo, tengo que aplaudir el esfuerzo que dieron las chicas, la verdad. Fue ejemplar en el terreno de juego, sobre todo el segundo tiempo, mostraron mucho carácter, mucha disposición, nos hace falta el último tercio del campo, ser más determinantes y más ambiciosos.